Buenas amigos, en este nuevo vídeo y sabiendo que ya se acerca octubre les dejaremos los juegos que Sony ha decidido poner en este mes totalmente gratis para aquellos usuarios que dispongan del plus. Estos son los siguientes. Ski Force. Ski Force Anniversary es un homenaje de sus creadores al juego que se ganó gran reconocimiento cuando el negocio de los juegos para móvil aún y había despegado. Ski Force se lanzó en 2004 y llegó varios años después a iOS y Android. En 2014 se lanzó una nueva versión que fue remasterizada y renombrada como versión Anniversary para lanzarse en PC y otras plataformas en verano de 2016 y a finales del mismo año en Xbox One. Esta versión nos trae el mismo concepto del juego de móviles de 2014 pero con una nueva trama y un apartado gráfico mejorado pero con reminiscencias del pasado. Wee. ¿Qué es exactamente Wee? Pues un juego de plataformas y puzles de desarrollo 2D que posee como principal característica el uso del color. En lugar de ir acaparando nuevas habilidades conforme avanza, en este caso el protagonista, el joven llamado Wee que da título al nombre, puede ir recopilando nuevos colores que más allá de cambiar el aspecto de los fondos, transforman la jugabilidad. Al comienzo de la aventura nos encontramos con un personaje, el ya citado niño Wee, que únicamente tiene la facultad de correr y saltar. Poco más. Y esto no cambia demasiado a lo largo de la aventura, aunque con un matiz muy particular. El uso del color. Ustle Kings PS3. Entronera las bolas y prepárate para el desafío definitivo con el rey de los juegos de Villar, ahora con nuevas y emocionantes opciones. Ustle Kings promete convertir tu sistema PlayStation. Es un salón donde poder depurar tus habilidades en un modo carrera, así como competir en enfrentamientos uno contra uno y torneos multijugador. Monster Jam. Monster Jam marca registrada campos de batalla trae el espectáculo en gira, siempre popular directamente a los ventiladores con motores rugientes y aplastamiento acción. No solo este juego de replicar el mundialmente conocido estadio Monster Jam y eventos de la arena, pero también lleva a los aficionados fuera del estadio y en otros entornos de habilidad basado en la física y los retos de dobles. Características interesantes incluyen 23 camiones Monster Jam oficiales, entre ellos Gravedinger marca registrada, Max D, y Monster Mood marca registrada Racing y Freestyle en 5 estadios auténticos Monster Jam, incluyendo el sitio de Monster Jam World Finals, Sun Boy de Stadium 45 adictivos, todas las nuevas pistas que ponen a prueba la habilidad y retan al jugador para dominar la velocidad y el equilibrio para completar. El nuevo modo Stunt ofrece saltos locos y destrucción final. Tablas de clasificación online para ganar los derechos de fanfarronear como el mejor conductor del carro de monstruo del atasco. 30 logros desbloqueables ofrecen a los jugadores la motivación continua. El modo interactivo o replay para viajar en el tiempo y revisar el rendimiento. Has sido tú. Se trata de un videojuego tipo Kiss Party, donde podremos jugar con hasta 5 amigos o familiares y en el que conocer a los demás será algo muy importante. Esto es así ya que tendremos que responder a más de mil preguntas divertidas, participar en retos de dibujo, hacer selfies, y mucho más, todo enfocado en lo que sabemos realmente sobre los demás. Rix que requiere de PSVR. Para que os hagáis una idea, Rix es como coger un Titanfall y convertirlo en un título meramente deportivo. Nosotros somos un piloto humano que ha de pilotar un mecha para conseguir toda serie de objetivos. Avanzar rápido por los checkpoints de un circuito, hacerlo mientras recogemos orbes y disparamos a dianas, dedicarnos únicamente a disparar a dianas o enfrentarnos a otros mechas en una especie de dietmatch. Una vez estemos más entrenados, podemos atrevernos con los deportes de Rix, que se juegan en equipos de 3. Power Slam es una especie de rugby en el cual hemos de atravesar la portería central del escenario, a la vez que intentamos evitar a los defensas del equipo rival. Derribo de equipos se parece más a una batalla campal y su título habla por sí solo. Nos toca acabar con los miembros de los equipos rivales. Son a finales la modalidad más completa. En esencia, es una trapa la bandera. Aparece una pelota en el centro del campo y hemos de llevarla a nuestra base. Los rivales intentarán robárnosla o eliminarnos para que caiga al suelo, tranquilos, hay respawn. Mientras escapamos con la pelota, podemos pasarla a un compañero para así despistar a nuestros perseguidores. Si hubiera empate de goles al acabar el tiempo, el partido se decide por muerte súbita. Amnesia Coyection PS4. Cualquiera que haya seguido el género del terror en los últimos años sabrá que en 2010 hubo un antes y un después. Friccional Games, después de sorprendernos con penumbra, lanzaron un juego llamado Amnesia. The Dark Descent que no solo revolucionó el concepto de survival horror, sino que, si lo pensáis en frío, también revolucionó Youtube. De pronto, los sustos genuinos se convirtieron en cientos de miles de visitas, y de pronto la gente empezó a gritar en vídeo como si les fuese la vida en ello, aunque estuviesen jugando a Barbie. Rassian Ride. Amnesia The Collection, Amnesia The Dark Descent y Amnesia Machine for Peaks. Metal Gear 5 The Phantom Pain. Metal Gear Solid V The Phantom Pain continúa con los hechos ocurridos en Ground Zeroes nueve años después y con un Big Boss despertando del coma con secuelas físicas y psicológicas. The Phantom Pain servirá como puente de unión entre los juegos protagonizados por Big Boss y conoceremos cómo se convirtió en villano. Esto es todo por ahora, espero que les haya gustado el vídeo, hasta el próximo. Un saludo amigos.